El gobernador de Michoacán Jesús Reina García recalcó a normalistas que no habrá entrega de plazas automáticas para nadie y que se respetará la reforma educativa en la entidad para mejorar el sistema educativo. No estamos dispuestos a hacerlo porque vamos y estamos con la reforma educativa que es la que nos puede dar una mejor educación de calidad para el beneficio de todos los michoacanos. ¿No hay plazas? ¿No hay qué? No, no, no. Plazas como se viene entregando hasta el año pasado automáticamente que a partir del 1 de septiembre ya estaban cobrando su plaza independientemente de todo, no va a ser así este año. En entrevista Reina García dijo que en el caso de la reforma curricular sí se estaba haciendo todo lo posible para cambiar su estatus hacia los normalistas, pero separaron los trabajos ante la ola de movilizaciones que continúan realizando en contra de la sociedad. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Profesores de la CENTE reiteraron su apoyo a los normalistas de Michoacán en su movimiento y piden al gobierno del estado que resuelva sus peticiones sin llegar a una confrontación mayor que ponga en riesgo la tranquilidad del estado. El gobierno del estado insiste en negar la respuesta, nosotros le llamamos a que haga efectivamente el mayor esfuerzo para que el diálogo, la negociación se haga, se dé de manera responsable con respuestas que permitan que las cosas no deriven en una situación de confrontación mucho mayor que sería muy grave para el estado y para el país. La CENTE se pronunció a favor de la entrega de las 1.240 plazas automáticas que piden los normalistas y que es parte de la lucha en contra de la reforma educativa que también mantienen los docentes. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Con una manifestación nacional de resistencia contra la reforma educativa celebrarán los profesores su día este 15 de mayo. Para que ese día 15 haya marchas en todo el país, en todo, todo el país y Michoacán estaremos en México junto con compañeros que están en el plantón. El 15 de mayo lo que queremos es que aparezca la voz de todos los maestros diciendo aquí estamos para defender la escuela y aquí estamos para defender también los derechos que no son nada más de los maestros actuales, es también de los niños. Autoridades de la Secretaría de Educación de Michoacán aseguran que el paro convocado por la CENTE no ha superado el 25% de adhesión, ya que la mayoría de los docentes que se han sumado lo han hecho de una forma escalonada. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Por quinto día consecutivo, la Universidad Michoacana permanece paralizada por la huelga de los catedráticos. Con banderas rojinegras en las puertas y barandales, asimismo los profesores continúan realizando guardia en el interior de las instalaciones. El sindicato de profesores colocó las banderas rojinegras el pasado 7 de mayo. Exigen que no se les cobre el impuesto sobre la renta que en años anteriores había sido absorbido por la universidad, además de realizar en un 100% la revisión al contrato colectivo de trabajo. Con información de Dulce Arreaga, Informa, Cuasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad, estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-200-215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. Son 10 jóvenes dispuestos a servir a la ciudadanía por vocación que se agregarán a la lista de héroes desconocidos. Son los integrantes de la vigésima tercera edición de graduados del curso de formación de bomberos voluntarios, tras haberse preparado durante seis meses. Fue mucho esfuerzo, más que nada labor física, teórica y muchas ganas de servir. Cada uno de los jóvenes bomberos recibieron la certificación que los acredita como profesionales, capacitados y listos para acudir a una zona de desastre. También recibieron consejos de la voz de la experiencia del comandante Manuel Guerrero. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Este lunes 13 de mayo vence el plazo de la convocatoria para los aspirantes a recibir la presea Generalísimo Morelos, que entregará el ayuntamiento local en el marco del 472 aniversario de Morelia. Van desde artistas, instituciones, asociaciones, es decir, está muy variable, maestro Agustín Cárdenas, Panchito Bautista, la Cámara de Comercio, el Ejército Mexicano. En 1942 fue instituida la presea para reconocer a personajes u organizaciones que han hecho cosas por el bienestar de Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Este domingo el grupo de Fibroméxico marchó en Morelia para pedir respeto a los pacientes que viven con fibromialgia, ya que hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad que deprime y provoca dolor a quienes sufren este mal. La fibromialgia es una enfermedad a nivel neurotransmisores. Se deja de producir sustancias como la serotonina y se empieza a producir más sustancia P, que es la que genera el dolor. El grupo de Fibromialgia en Morelia se integra por 50 personas y se formó hace cuatro años. A la fecha no hay un diagnóstico que indique claramente cuál es el origen de esta enfermedad. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Con la caracterización de diversas facetas de la madre, bailes y obras de teatro, alumnos del Colegio Alfredo Salce de Morelia celebraron este 10 de mayo a las jefas de la familia. Visiblemente emocionadas, las reinas del hogar también disfrutaron del baile árabe que alumnas del nivel secundaria y preparatoria realizaron en su honor. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Se requiere la aplicación del legado de Isaac Arriaga, el cual se basa en valores cívicos y universales, ya que en diversas zonas de Michoacán prevalece un ambiente de impunidad, así lo aseguró Teodoro Barajas, secretario de Difusión Cultural de la Universidad Michoacana, al fungir como orador oficial en el 92 aniversario luctuoso del destacado político. Fue un hombre que promovió los derechos laborales y que fue muy congruente y en esta época en nuestro país vivimos una tremenda impunidad, como ocurre en Michoacán en diferentes porciones de la tierra caliente. No se aplica la norma, se mira con soslayo. A la ceremonia acudieron autoridades municipales, así como de la Universidad Michoacana, quienes colocaron una ofrenda floral en el busto de Isaac Arriaga. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.